Intro Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien En este vídeo vamos a tener la oportunidad de probar un Ryzen realmente raro Un Ryzen que no salió para el resto del mercado Un Ryzen que muy pocas personas han usado Pues sí chicos, y es que estoy entusiasmado ya que lo que tenemos entre manos salió hace dos meses Sí, sí, nadie se enteró, muy pocas personas se enteraron de este pedazo de procesador que creo que es la leche Y no sé siquiera si funcionará con mi placa, si tendré que actualizar BIOS o qué cojones La cuestión es que creo que puede ser muy interesante y por eso vamos a ver de qué se trata Seguramente las personas más expertas del canal sabrán de qué se trata Y es que entre manos tenemos el fantástico Ryzen 3500X Espera un momento, Sou, ¿3500X? ¿Qué procesador es ese? Bueno, es un procesador que si vas a buscarlo a tu tienda local seguramente no lo encuentres Y es que no salió en el mercado global, solo salió en China Parece ser que AMD no quería que este pequeño gran procesador canibalizase al más vendido del resto del mundo El 3600 Ya que sobre el papel este 3500X es un 3600 Pero sin la capacidad de ejecutar dos tareas simultáneamente por núcleo Lo que lo hace más interesante ya que si lo comparamos Tiene mejor rendimiento en juegos y además en desktop, un 2% Es decir, ¿What? Pues sí, y es que en videojuegos se comporta mejor que el 3600, un 2% en gaming y en desktop Mientras que en Workstation, que es donde más le sacamos provecho a los silos Podemos ver que el 3600 gana, pero en la práctica los dos tienen 6 núcleos Algo interesante de este 3500 es que si miramos el precio del 3600 Cuesta alrededor de 210 euros Mientras que el 3500 me ha salido por la mitad 108 euros más el cashback de Letyshop Más un código descuento Espera, ¿No usas? ¿No usas Letyshop? Espera, ¿Cómo que no usas Letyshop? Seguramente es porque no lo conocías Así es que con una simple extensión y tener una cuenta gratuita de Letyshop Podrás recibir parte del dinero de la compra que hagas en una de las tiendas asociadas PC Componentes, Aliexpress, Banggood, etc. Yo ya utilizo mi extensión, podéis verla aquí De hecho, cuando saque el dinero que tengo guardado en mi cuenta de Letyshop A Paypal o directamente a mi banco Voy a recibir un gran taco Pero... Estamos en unas fechas muy señaladas Y es que gracias a Letyshop Y a estar suscrito a este canal Abajo en la descripción podrás participar Para llevarte una fantástica Playstation 4 Pro No me lo fucking creo Lo mejor de todo es que es internacional Cualquier persona que esté viendo este vídeo puede participar Lo único que necesita es tener una cuenta de Letyshop La extensión instalada Y poner la ID en el registro de la descripción Oye, que no te gusta la Playstation 4 Que la tienes Que quieres comprarte una pieza de ordenador Pues también se te puede enviar la pasta Una pasada Chavales, no dudéis Registraros Instalar la extensión de Letyshop Y mucha suerte para estas navidades No sé ni de qué estaba hablando en este vídeo ¿Qué estamos hablando? Ah, sí El fantástico Ryzen 3500X ¿Qué os parece si lo enchufamos y vemos cómo anda? En cuanto a la BIOS La BIOS tiene soporte para este procesador Y tengo la última BIOS Lo que significa que no creo que exista ningún problema Ya que solamente es un procesador único de un país Y funciona Mira eso papu 3500X 6 cores Ok, una de las cosas que quería enseñaros Para que os deis cuenta de lo raro que es Es que mirar cuántos benchmark han hecho con el 3500 No llega ni a 100 De hecho hace dos días había menos benchmark Mientras del 3600 hay casi 100.000 Bechamar WTF De hecho el 3500X está en la posición 26 del ranking mundial de procesadores Mientras que el 3600 está en la 35 Vamos, una pasada por 100 euros Pero, ¿dónde está la pega? Pues en esos seis hilos Y es que para algunas tareas es genial Como jugar Y ofimática Pero para trabajar Renderizar Y hacer cosas Que son pensadas más bien Para el multilo Pues tenemos unas cifras Relativamente pobres Pero al contrario Si probamos uno de los juegos más exigentes Y nuevos que han salido al mercado Loco Que juegazo el nuevo Star War Mira que yo No he visto las pelis anteriores No me matéis Pero que guapada Voy a ponerme a verlas todas desde un principio Lo que no sé chicos Me han dicho que si las veo cronológicamente O conforme fueron saliendo Ponedme en los comentarios Aquellos que sepan más del tema de Star War Y bueno El rendimiento de este procesador Con una fantástica 2080 Super La Gaming Trio de MSI Pues es una gozada Y es que rondamos los 100 144 FPS Dependiendo de la zona El porcentaje de uso de CPU Al ser solamente 6 núcleos 6 hilos Pues es más alto Que en un 2600 Pero hay que tener en cuenta Que al no tener esos hilos La media se hace Con menos procesadores Así que Da un porcentaje más alto Pero ya os digo yo Que no vais a tener ningún problema Jugando a ningún juego Y es que a la mínima Que ve que algo le cuesta Se enciende el modo turbo El Star War es un peso pesado Yo creo que Un procesador que tire bien Con el Star War Es digno Pero el NIFOR Speed Heat No te lo comas de vista Ya que Funciona muy muy bien En este procesador De 100 euros Fijaros en la fluidez Que pasada de juego Y bueno Y bueno En Counter Strike Un juego muy cepo dependiente Tenemos más de lo mismo Una media de 250-300 FPS Sin despeinarse En serio Vaya locura De pequeño procesador De 100 pavos Un procesador ideal Si no quieres gastarte mucho Y quieres jugar A todo Literalmente A todo Pero hey Olvídate de querer jugar Y hacer streaming A máxima calidad En determinados juegos Ya que Por culpa de los hilos Pues a lo mejor No va especialmente bien Aunque yo creo Que ajustando parámetros Tira hasta haciendo streaming Algún juego decente En general Creo que es un muy Buen procesador Por el precio que tiene Y creo que Para builds económicos La verdad es que Es una opción La cual yo tendría en cuenta Bueno familia Me alegro mucho Estar un día más Con vosotros Deciros Que le digáis A vuestros colegas Que se pueden llevar Esa Playstation 4 Y si gana Vais a medias Ya que te puedes comprar 4 Ryzen 3500 En fin familia Si os gustó el vídeo Un like se agradece Abajo en la descripción Tenéis todo para participar Un saludito a todos Y ya sabéis Donde nos vemos En el próximo vídeo No ¡Suscríbete!